Concluyó de forma adecuada y sin presentar ninguna complicación el procedimiento de interrupción del embarazo de una niña de 12 años producto de violación. Sin embargo, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco señala a la Secretaría de Salud por violentar los derechos de la menor. Mira, la cuestión es que la chica llega a lo que es la Maternidad Esperanza López Mateos el 12 de abril, tal como el secretario dice en su comunicado. Y con nosotras se comunican una semana después para decirnos que no avanza nada y que está la niña en el hospital, pero no están haciendo ningún procedimiento ni no está sucediendo nada. Patricia Ortega, representante de Debe Ser Jalisco, explicó que la entidad se cuenta con el programa para la interrupción legal del embarazo diseñado para garantizar el acceso a servicios de salud seguros, inmediatos e integrales. Pero la Secretaría de Salud Jalisco dilató y entorpeció la atención que están obligados a dar. Si no mal recuerdo, el sábado se presenta un funcionario, un médico del mismo hospital para decirle que si quiere puede hacerle un eco para que escuche el corazón del producto. Era que la intención era que ella desistiera del procedimiento. Entonces hay una hazaña, o sea, y ya nosotras empezamos a ver cómo está esta tendencia y luego la intervención de los médicos y luego pues la Secretaría de Salud diciendo que no tiene personal para atender estos casos de embarazos avanzados. Yo te digo, sí tiene personal. La representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco explicó que hubo dolo y la menor nunca recibió orientación y tampoco apoyo psicológico durante su estancia en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos en Guadalajara. Considera que desde la dependencia de salud querían que la menor desistiera de su solicitud. Proceso, ellas se la llevan en helicóptero el lunes y el lunes en la noche el médico empieza a hacer, o sea, a la revisión todo esto, el lunes mismo en la noche empieza el procedimiento, el martes concluye y a mí por la noche de ayer es cuando otra compañera de Desea Nacional que está ahí al pendiente con la clínica de lo que está pasando, nos dicen que bueno, ya terminó el procedimiento, que salió bien y que ya está estable. Patricia Ortega señaló que la menor de 12 años de edad sufrió esta violencia dentro de la familia y quienes acudieron en auxilio de ella son familiares externos mismos que la acercaron al servicio de salud para que fuera atendida. En este caso solo una persona familiar de sus familiares, no familiar directo de ella, es quien se va quedando en el hospital días y días y días y con mucha preocupación porque la persona tiene sus propios hijos, hijas y su propio trabajo que también tiene que atender. Y eso no es considerado de repente por la autoridad, hay un momento hasta que nosotras empezamos a intervenir que la Secretaría de Igualdad nombra a alguien para que se quede ahí con ella. Según la Secretaría de Salud Jalisco, la menor fue atendida por un equipo médico especializado en la resolución del proceso quirúrgico acompañada por la representación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Una vez que el Estado de Salud permita su alta médica, será trasladada de regreso a Jalisco. La representante de Debe Ser Jalisco mencionó que lo que sigue es la detención del agresor y una vez que regrese la menor de la Ciudad de México, la Procuraduría de Atención a la Niñez debe restituir sus derechos. Señala que mientras el aspecto emocional de la víctima no sea atendido, no puede darse por resuelto el caso. Ahora a ellas les toca, justo esto, hacer el plan de restitución de derechos. Una vez que el agresor es detenido, entonces a ver, entonces ahora la niña, en dónde va a vivir, a dónde va a ir a la escuela, cómo va a resolver su alimentación, cómo va a resolver su salud, no solamente física, sino también mental. De acuerdo con el artículo 229 del Código Penal en Jalisco, no se contempla ningún plazo o requisito para efectuar la interrupción legal del embarazo a una víctima de violación. En Jalisco solo se puede abortar de manera segura y gratuita bajo tres causales, en caso de violación, en caso de representar un daño grave para la salud de la mujer, o en caso de que continuar el embarazo represente un peligro de muerte. Telediario, Josefina Ruiz. Bueno, toda la historia ya un poco más detenida, la pueden leer en Milenio Jalisco, porque es muy importante esta historia, porque es obligación de la Secretaría, en este caso de Jalisco, la Secretaría de Salud, brindar la atención necesaria, porque estamos hablando de una menor de edad y estamos hablando de un caso de violación. Si ella desea interrumpir el embarazo, se le tiene que brindar todas las facilidades, eso está en la ley, más allá de que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, está en la ley. Y aquí hay una acusación muy seria de que la Secretaría de Salud hizo hasta lo imposible por dilatar, por detener esta situación gravísima. Entonces, aquí hay más, esta historia nos debe de llevar a otras historias más.